Ganó Boca y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional con gol de cabeza de Carlos Izquierdos. Boca venció 1 a 0 a Lanús en un partido en el que en la primera etapa no se sacaron ventajas. Ni Boca ni Lanús fue muy parejo los primeros 45 minutos y en el segundo tiempo Boca arrancó mejor que Lanús. Con muchas llegadas, falta de incontundencia para concretar algunas de las situaciones que se dieron justamente en el arco defendido por Morales y que después Boca terminó abriendo y logrando el triunfo a través de la pelota detenida. Centro de Pavón que había ingresado por Ubando y cabezazo de Carlos Izquierdos que jugó para mí un partido casi perfecto el Cali Izquierdos. Junto a Varela fueron los dos que más se destacaron. Y si agrego a alguien más con respecto al podio que siempre elegimos aquí en mi canal, me quedo con Medina. O sea, Varela, Izquierdos y Medina, los tres del podio para mí que más se destacaron en el triunfo ante Lanús. Triunfo que le permite a Boca Juniors estar de manera mucho más tranquila para la última jornada de la Copa Liga Profesional. Visitarán a Patronato en Paraná y probablemente viajen en Entre Ríos un equipo más alternativo. Por eso, en la nómina de viajantes, Miguel Russo confirmó que irán a Guayaquil, Ecuador, los mismos jugadores que anoche se concentraron para esperar el duelo de hoy. 10 de la mañana en la Bombonera donde Boca venció 1 a 0 con gol de Carlos Izquierdos. Entonces, en esa nómina está Carlos Tevez que viajará a Ecuador, que será parte del equipo para enfrentar a Barcelona en Guayaquil. Seguramente haga algunos cambios por desgaste físico, por cuestiones lógicas que tengan que ver con cómo han terminado los jugadores en la jornada de hoy. Hoy matutina ante Lanús para jugar el día martes contra Barcelona en Guayaquil, en Ecuador. Por eso, la delegación parte en minutos hacia Ecuador, donde llegarán esta noche, descansarán. El lunes se van a entrenar en el predio de Melec y el martes enfrentarán a Barcelona, uno de los equipos animadores de Grupo C con Boca Juniors, de Grupo C que tiene la Libertadores. Porque Barcelona y Boca ganaron los dos primeros compromisos, están con seis unidades cada uno, y en estos momentos Barcelona tiene mejor diferencia de gol que Boca Juniors. Recordemos que Barcelona doblegó y le ganó bien a Destrongues, le ganó también muy bien a Santos, y Boca viene de ganarle a Santos, como también de obtener tres puntos en altura ante Destrongues en La Paz. Teniendo en cuenta todo lo que recién les decía, y lo que será el viaje de Boca para jugar contra Barcelona, Miguel Russo probablemente le dé minutos a Andrada en el arco, Buffarini en el lateral derecho, Sández vuelve a jugar en lugar de Fabra que está suspendido, en la mitad de la cancha, dependerá cómo se encuentren los jugadores que hoy actuaron, Medina, Varela y Almendra, si hay alguno que no está al 100% descansar el martes. Me parece que Soldano va a reemplazar a Tevez en el ataque, Pagón a Bando y Villa al otro lado sería el bloque ofensivo para jugar el martes. A no ser que Carlos Tevez esté bien, esté como para jugar el duelo del martes, y sea titular en un compromiso más de Copa Libertadores de América. Para cerrar lo que ha sido la actuación de Boca de esta mañana contra la Noz y lo que ha sido el triunfo de Boca ante Granate, me gustaría hablar de los puntajes, dar los puntajes que yo le di a los jugadores en teisport.com. Rossi 7, estuvo atajadas claves, Agustín Rossi al margen de algún error en algún centro descolgado mal, pero ha sido muy importante sus atajadas para mantener el arco en serio y mantener justamente un invicto de 5 partidos en total para Boca Juniors. Lateral derecho, Capaldo 6, me gustó cómo se proyectó, cómo atacó, después en la situación defensiva Bernabé es un jugador habilidoso que lo complicó por momentos, pero supo cómo contenerlo. Los centrales, Licha López y Carlos Izquierdos. A López le di 7, seguro arriba, seguro abajo y atento para marcar a Orsini y Cali Izquierdos 8 puntos. Para mí fue una de las figuras del triunfo de Boca, como recién le decía, porque lo puse en el podio. Hizo casi todo bien Carlos Izquierdos, además del gol del triunfo, de que a veces fue el gran centro de Pavón, Cali Izquierdos ganó todos los duelos y tuvo realmente un partido casi perfecto. Lateral izquierdo, Fabra le di 6 puntos, me gustó más en ataque que en defensa, cuando atacó lo hizo con criterio. En la zona media Medina 7 puntos, le faltó el gol. Pise el área propia y también el área rival, ha sido muy bueno lo de Medina nuevamente, esta gran aparición que tiene Boca Juniors. Varela 8, creo que ha sido de lo mejor del equipo, junto a Cali Izquierdos y a Medina, como recién les decía. Varela que juega un toque a 2 y realmente al ritmo lo impone él, jugando realmente muy bien. Almendra 6, hasta que se quedó sin resto físico, había puesto algunos pases profundos, rompiendo las líneas, filtrados, y que le dio generación de juego a Boca Juniors. En la zona ofensiva, Villa 6, porque le faltó decidir mejor en algunas situaciones donde podría haber hecho el 1 a 0 para Boca. No estuvo fino en la definición, venía concretando casi todas las definiciones y hoy contra Lanús no se lo vio hacía el colombiano. Al margen de esto, tuvo muchas opciones de gol, le faltó contundencia a Sebastián Villa. Tv6 también le faltó contundencia y se las ingenió para generar alguna situación de ataque con el cuerpo y para dejar mal parados a los defensores de Lanús. O Bando 6, solidario, ayudando siempre a sus compañeros más en la defensa que en el ataque para romper justamente la última línea de Granate, pero ha tenido un partido correcto el correntino Agustino Bando. Ingresó Pavón, 6 puntos le di, también entró Bufarini, fue parte del equipo en los últimos minutos Leo Jara. Recordemos que Maroni también pudo entrar unos minutos, fueron los cambios que hizo Miguel Russo para mantener el 1-0 y terminar ganando en la bombonera un partido súper importante. Boca está en los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, espera rival, veremos quién será el rival de la otra zona, recordemos que Boca está en la zona B y es el segundo detrás de Belé Sarfiel, veremos quién se clasifica en esa posición en la otra zona, será River, podría ser un superclásico tranquilamente de cuarto de final, así que hoy sabremos cómo sigue esta penúltima jornada de la Copa Liga Profesional aguardando por la Libertadores, primero el martes contra Barcelona y luego la última fecha contra Patronato en Paraná, en Entre Ríos, ante el conjunto de esa provincia. Repito, Carlos Tevez viaja, Tevez será parte de la delegación que parte hacia Ecuador para enfrentar a Guayaquil con lo que será un partido muy importante, tercera jornada, Grupo C que tiene la Copa Libertadores de América ante Barcelona, otro de los animadores del grupo. No viaja Campuzano, tampoco viaja Rojo porque les dio positivo nuevamente el testeo y no pueden ingresar a Ecuador, no estará Zambrano que se quiera trabajar de manera particular, recordemos que Cardona tiene que hacer reposo durante 14 días para hacerse un nuevo estudio cardiológico y ver si la miocarditis leve desaparece, es muy pequeña pero como tiene una miocarditis han decidido no llevarlo hacia Ecuador para enfrentar a Barcelona. Zárate no está recuperado de su lesión muscular, más tiene una lesión muscular y por eso tampoco viaja, por lo que la lista de viajantes a Ecuador son los mismos que fueron citados para el duelo de hoy contra Lanús entre los que se encuentra Esteban Andrada que seguramente va a atajar el día martes. Pueden suscribirse, pueden ver mi último video, soy Tato Aguilera y también comentá, quiero leerte cuál es tu podio del triunfo de Boca hoy, repito el mío, Varela, Izquierdos y Medina, el tuyo cuál es, te leo. Chau chau.